El Municipal Pérez Celedón quiere llegar al primer partido de visita que será el miércoles 6 de diciembre contra Zapriza siendo líder en solitario de la cuadrangular final con 6 puntos. Es por eso que ven como vital conseguir la victoria ante el Santos este domingo. Sí, tenemos que ser fuerte la casa porque sabemos que a los equipos les cuesta venir a jugar acá. Hemos tratado de trabajar y plantear los partidos de la mejor manera para que la casa siga siendo el fuerte de nosotros. Creo que así va a ser y ahora recibir a Santos el domingo, intentar sacar los 3 puntos y creo que podemos ir a pelear el partido de Zapriza. Los generaleños saben que les quedarán 3 visitas pero por eso buscan un colchón de puntos para enfrentar esos compromisos lejos de casa. Que ahí va a ser la clave de nosotros. Si los ganábamos íbamos a estar fuertes cuando íbamos a ser de visita porque perder acá no se podía porque si no ya parer afuera era más difícil y gracias a Dios sacamos los 3 puntos y ahora el domingo esperamos hacer lo mismo contra Santos y tener 6 puntos y estar en primer lugar. Ese partido está programado para el domingo a las 4 de la tarde en el Valle del General.